El Ministerio de Salud declaró en estado de emergencia al municipio de Caranavi de La Paz, donde se registraron 72 casos positivos de dengue y dos fallecidos. El director de Epidemiología del Ministerio de Salud informó que hasta la fecha se registraron en el municipio de Caranavi 72 casos de dengue confirmados y más de 200 casos sospechosos, donde además se registró la muerte de un menor de 5 años y una mujer de 22 años a causa de la epidemia. El Ministerio de Salud envió una brigada médica para poder combatir esa epidemia en la región, donde sostienen además reuniones con el alcalde del municipio de Caranavi, donde declararon a ese municipio con alerta epidemiológica para actuar de inmediato sobre la epidemia. Con el apoyo de médicos de la OEPS y médicos cubanos, es de esa manera que se desarrolla la correcta atención a los casos registrados de dengue en la región.